Hola, soy Andrea Rodríguez, periodista de La Voz de Guanacaste, y me acompaña Pedro Cajas, chef de Todos a Comer, y vamos a buscar la mejor pizza de Nicoya. Claro que sí, vamos a ir a Nosara, a Samara y a Nicoya Centro, acompañen. La primera parada fue Favorite Pizza, que tiene 6 años de estar en el centro de Nicoya. Acá probamos la especialidad de la casa. Se llama la Crispy Twist, es una pizza con queso en el borde, pero son como rollitos. Esta pizza la puedes pedir de cualquiera, de los tipos de pizzas que están al menú. Lo que varía es la pasta, que la hace especial. Favorite Pizza surge como una necesidad ante el desempleo y también la necesidad de crecer. Del centro de Nicoya nos fuimos para la costa de Samara. Locanda nos sirvió una pizza con los colores de lavanderita de Andes. Una marguerita, una pizza muy simple, pero por hacer esta pizza tiene que conseguir la mejor calidad de producto. Ahora, el ingrediente que se utiliza por esta pizza es tomate fresco, mozzarella fresca también, y albahaca, y óleo de oliva. Finalizamos el recorrido en El Basílico, un restaurante que lleva el sabor del mar Mediterráneo hasta Guiones de Rosara. La pizza se llama New York, es una pizza muy fresca, a la gente le gusta porque es muy natural, y tiene ingredientes, podríamos decir, muy mediterráneos, como la gorgonzola y el prosciutto, y va con una ensaladita de arrugula y más queso parmesano. Y la sede especial, verdad, la variedad, la combinación de ingredientes. Después de probar tres pizzas muy diferentes entre sí, en cocción, en ingredientes y en masa, Pedro nos va a decir cuál fue la que más nos gustó y por qué. La pizza que más nos gustó fue la de Locanda, es una pizza cocinada en horno de leña, con ingredientes realmente frescos, y eso es lo que le da un toque especial a esta pizza, realmente apegada a la tradición italiana. Y ahora invitamos a todos a seguir las redes sociales de La Voz de Guanacaste y de Todos a Comer.